Una menor de nueve años y tres hombres que se encontraban al interior del bus escalera en el momento de su volcamiento debieron ser trasladados de emergencia a Medellín por la gravedad de sus heridas. Dos de los pacientes tenían fractura a nivel de la tibia abierta y un paciente tenía una fractura a nivel del fémur también estaba abierta, ya en el cuerpo de salud de allá del área los habían estabilizado. La niña presentaba una herida de más o menos de 30 centímetros que comprometía tejidos blandos del muslo. Para el rescate y posterior traslado de los heridos a la ciudad de Medellín fue necesario el trabajo conjunto del programa aéreo de salud del departamento y la fuerza aérea. Acá en el helicóptero los estabilizamos y los entregamos estables al programario de salud. Las otras personas lesionadas durante el accidente fueron atendidas en centros asistenciales cercanos al lugar de los hechos, mientras que los cuerpos de los cinco fallecidos ya fueron retirados del vehículo.